Bueno, seguimos aquí en la mesa con Carlos y a Filiola. Lo tengo que leer para no entrar en otra carga. Mirá lo que tenemos acá. El programa de gobierno, presentado en agosto del año pasado. Sí, porque cuando largamos a fines del 2017 dijimos, la gente no nos conoce. Y está bueno que nos empiece a conocer, pero adherido a una propuesta. Y bueno, y trabajaron más de 30 técnicos durante 6 meses. Y en agosto del año pasado fuimos los primeros en poner arriba de la mesa al directorio del Partido Nacional un programa de gobierno que toca todos los temas, que tienen que ver con la vida del país, todos los temas. Carlos, yo te preguntaba antes en la pausa, ¿alguien ve hoy en día los programas de gobierno? Porque además eso tiene un costo, me imagino que se deben hacer muchos números. Digo, ¿alguien se pone a leer todo el libro, todo el programa? Y yo te diría que la intuición me dice que no, que no se lee todo. Pero me gustaría que se le hiciera. O sea, a ver, a mí me gustaría... Se debería, ¿no? ¿Eh? Y se debería también. A mí me gustaría que, como un tema de calidad de la democracia, que cuando nos enfrentamos a cualquier instancia, ahora vienen las internas, después va a venir octubre, que la ciudadanía estuviera informada. Primero, ¿quién es cada uno de los candidatos? Estaría buenísimo. A veces no nos conocen a todos, porque no todos tenemos la misma exposición. Obviamente, yo tengo una bajísima exposición. No puedo pagar para exponer. Carlos, perdón que te interrumpa. Cuando hablas de eso, ¿no? De lo difícil que es hacer campaña, que no tenés presupuesto, que realmente es muy bajo, y ves un Sartori. ¿Cómo lo analizás? ¿Cómo te caes? No, yo lo primero que dije es, obviamente, que me parece bien que una persona que venga, en este caso, del mundo empresarial, quiera incursionar en actividad política. No es el primero, ni va a ser el último. Lo único que le pedí es que si viene, venga para quedarse. O sea, si hizo un clic y entendió que estaba bueno entregarse en la sociedad y trabajar por el bien común, que venga para quedarse, ¿no? Me pareció medio fuerte ya de entrada, venía a pelear la presidencia sin ningún antecedente, porque los demás precandidatos del partido, y pasa algo parecido en otras tiendas políticas, venimos teniendo, yo fui trayectoria política, venimos haciendo actividad pública. Yo fui 10 años edil, hoy soy diputado suplente. Lo él fue directamente al premio mayor. No sé, y después... Perdón, ¿la presidencia es el premio mayor? Y para alguien que está en la actividad pública y que está siendo de verdad, está al servicio del bien común y tratar de cambiar el país, sin duda, es el lugar desde donde se pueden hacer más cosas. Yo me dicté siempre a nivel social y gremial, y un día a día el salto de la política. Y muchos me preguntaron, ¿por qué hice ese salto? Y porque yo entiendo que desde lo público, vos, a través de una ley que se aprueba, una política pública que se aprueba, vos podés resolver muchas cosas a la vez. Vos en lo social le dabas una mano a una familia y te quedabas ahí, y veías que alrededor estaba lleno de situaciones parecidas. Bueno, en la política tenés esa posibilidad. Con una ley, con una política pública aprobada, se resuelven temas de muchísima gente. Entonces, creo que quien está en la actividad pública, sin duda, que la accederá a la presidencia de la República, es uno de los lugares más importantes o el más importante para poder hacer cosas. A mí lo que más me hace ruido en el caso de él es, bueno, toda esta irrupción que ha tenido basada... Yo sé que en estos días hay una de estas cosas que decimos, capaz que a él o a su entorno le molesta, pero basada sobre todo en una billetera gorda. A ver, yo sé que se necesita plata para hacer política, también se necesita estructura, pero que se avance únicamente parado sobre una buena cantidad de billetes, no me parece que sea lo mejor, no hablo de él ahora, general, para la democracia. No me parece que sea lo mejor. Me parece que la gente... Te cierro el concepto. La gente debería conocernos a todos, que todos tuviéramos los mismos tiempos en canales, en radios, en la prensa escrita, que todos pusiéramos arriba de la mesa una propuesta y en función de eso que la gente decida. Hoy no está pasando eso. En esta interna no va a pasar eso. Yo ya lo adelanto. No va a pasar eso. No quiere decir que el que gane sea el mejor, ni que tenga las mejores propuestas. O sea, capaz tiene en algún caso trayectoria, capaz tiene alguna buena propuesta, pero también tuvo plata y tuvo estructura. Si no, seguramente esas propuestas estarían, como la mía, desconocidas para la mayor cantidad de la gente acá en el Uruguay. Claro, pero sin plata. O sea, por más que tenga plata, si la gente no opta por votarlo, no sirve de nada. No, ni que hablar, es todo un combo, es todo un combo. Pero me gustaría, la verdad, pensando en un ideal de democracia, que la gente, y ahí arranco, voy a lo que decías, que la gente conociera las propuestas, hay que tenerlas para eso, ¿no? Yo las tengo y por eso las muestro y hoy se las traigo de regalo. Les dejo un librito. Que las conozca, que nos conozca a los candidatos, que conozca nuestro perfil político, pero también nuestra vida. Que conozca nuestra vida. Me encanta esta nota. Vine cuando Jiménez me avisó, dije, me encanta una nota como esta, porque nos conocen personalmente, y eso es parte también de lo que la gente, en definitiva, está votando. Está votando una mezcla de hombre y de idea. Eso es lo que la gente, lo que el pueblo decide en una interna primero, en una nacional después, después en mayo del año que viene, en las departamentales. Es una mezcla de hombre y de idea. Bueno, y para eso nos tienen que conocer. Así que yo agradezco enormemente este programa. Impecable. Carlos, un brindis y el brindis lo marca el invitado. Me gustaría brindar por las familias de ustedes, de todos quienes están acá en el piso y en el canal, por mi familia, por la familia uruguaya, para que, bueno, se pueda seguir desarrollando, siga ocupando la familia, ese lugar que nunca debió perder de centro, de base, de nuestra sociedad, lugar de afectos, lugar de valores. Brindo por la familia uruguaya. Impecable. Salud. Gracias. Un gusto. Gracias, Carlos. Un gusto. Nos vemos mañana. Nos vemos esta mañana, es viernes, ¿eh? Pues es lindo, ¿eh? Qué lindo. Chao, hasta mañana. Chao. 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 Chao.